El primer indultado de las FARC en el actual proceso de paz denunció amenazas contra su vida y la de su familia. Desde que llegó a Medellín hace dos meses asegura que lleva tres amenazas de grupos armados que operan en la ciudad. El guerrillero indultado pide al gobierno nacional mayores garantías y que se cumpla con los compromisos pactados. Afirma que solo recibe 480 mil pesos del gobierno nacional y no 1 millón 800 mil pesos. Como se dice, advierte sobre los riesgos para el proceso si algo le pasa a alguno de los indultados. Me dieron 24 horas de plazo para desocupar la vereda ya donde yo estoy. Por seguridad de mi familia y mía, no digo la vereda ni el sitio ya donde está mi familia. Simplemente le digo al Estado, cúmplalos a los pocos que salimos de denultados, que somos 28, que por el momento no ha cumplido nada. A mí me toca de trabajar ganándome 25 mil pesos diario, disponiendo la vida mía y la vida de mi familia. Gracias. Gracias.